Uno de los principales riesgos de quienes padecen hemofilia es la presencia de hemorragias que pueden ocasionar la muerte. De acuerdo a organismos internacionales, hasta el 2016, solo el 25% de los pacientes con hemofilia recibían el tratamiento adecuado. En Estados Unidos se desarrollan 560 medicamentos para enfermedades raras. Nueve de ellos son solo para trastornos de coagulación, incluyendo hemofilia. El uso de medicina innovadora y de vanguardia reduce la necesidad de atención de emergencia y hospitalaria.